2, 3 probando 2, 3 probando 1, 2, 3, check, check 2, 3 probando ahí está muy bien, muy bien, muy bien vamos a esperar un minuto para que entren más personas familia querida familia querida, ¿cómo están? buenas noches, buenas tardes, buenos días buenas madrugadas donde quiera que se encuentren, ahí les va un fuerte abrazo con mucho cariño y con mucho afecto bienvenidos al Rincón Guadalupano nuestro espacio nuestro espacio de oración estamos en vivo y estamos vivos demos gracias a Dios en vivo en TikTok, en vivo en YouTube Facebook, Instagram bueno pues vamos a vamos a empezar el Santo Rosario hoy estuve con todo mi equipo en Cuernavaca la eterna primavera hermosa Cuernavaca con el mejor clima del mundo ahí estuvimos ahí estuvimos en en la catedral visitamos la hermosa es una pieza es una es una obra de arte la catedral la hermosa catedral de Cuernavaca estuvimos con Monseñor Castro Ramón Castro le mando un fuerte abrazo gracias por todas sus atenciones gracias por la misa tuvimos misa de doce doce el mediodía fuimos a misa en Cuernavaca en la catedral celebrada por Monseñor Castro muchísimas gracias después hubo una comida platicamos de muchas cosas le mando le mando un fuerte abrazo y también dedico mi rosario por la iglesia aquí en México la iglesia católica en el mundo entero por todos los cardenales obispos sacerdotes seminaristas de todo el mundo vamos a dedicar este rosario por nuestros padres espirituales por todos los obispos de México por el Monseñor Ramón Castro por su apostolado por todo el gran trabajo que hace por la iglesia aquí en México vamos también a pedir por nuestras familias por todo lo que escriben en comentarios sus peticiones sus intenciones vamos a pedir por cada una de ellas por el eterno descanso de todos los que fallecieron hoy el eterno descanso de mi padre de mi padre mi papá José Jesús Verástegui Treviño por el eterno descanso de Javier Valencia Verástegui y por todos nuestros familiares que ya se nos adelantaron pedimos por cada uno de ellos por su eterno descanso por las benditas almas del purgatorio por las benditas almas del purgatorio para que se levan al cielo y puedan ver el rostro de Dios bueno estuvimos en les decía en misa en Cuernavaca después hubo una comida después regresamos a México regresamos a México y que más hicimos saca a pasear a Jico mi perro mi amigo Jico después estuve platicando con mi familia con mi tía Claudia con Mariana con Elías con mis dos sobrinos pedimos también por Santiago por su salud vamos a pedir por la salud de todos por la salud espiritual sobre todo y física de todos los que estamos aquí rezando hoy pido por sus familias somos una familia muy grande vamos a ver si ya se conectó más gente hace rato había 100 personas hoy hay mil personas ya aquí en Facebook en Instagram y en YouTube en TikTok habrá más en total somos por lo menos unas dos mil personas ya que estamos listos para empezar a rezar y no voy a callar para concentrarme en esta oración que es mi favorita el Rosario el Santo Rosario vamos a pedir por la paz en el mundo por todos los gobiernos en todo el mundo por los presidentes de todos los países por nuestro presidente aquí en México para que junto con su gabinete sirva al pueblo como Dios manda por el pueblo de Dios aquí en México el pueblo de Dios el pueblo creyente vamos a pedir por cada uno de ellos por cada una de las más devotas a la Virgen de Guadalupe voy a empezar mandarme un cafecito para agarrar energía porque hoy fue un día un día muy bonito pero pesado pesado bueno pues familia vamos a tomar nuestro Rosario agua bendita recuerden que hay muchas cosas pero dos cosas que el demonio no soporta el agua bendita y la oración y es justo lo que va a hacer en este momento gracias por ser parte de esta comunidad de oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Espíritu Santo llena los corazones de los cieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra oh Dios que llenaste los corazones de tus cieles con la luz del Espíritu Santo concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor Amén ahora vamos a pedirle perdón a Dios esto que voy a decir lo digo todos los días porque hay gente nueva que de pronto entra y se suma a la oración y nunca habían escuchado lo siguiente Jesús le dijo a Santa Faustina que todos los pecados del mundo entero juntos no son nada más que una gota de agua en el mar de la misericordia de Dios cuando uno se arrepiente arrepentidos todos decimos Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido pero también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más volver a pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Amén creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre de Dios padre todopoderoso desde allí vendrá a juzgar vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén por el incremento de las tres virtudes teologales en nuestros corazones fe, esperanza y caridad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por mi madre Alicia, por Alejandra, Alicia y Daniela, mis tres hermanas, Jaime, Juan Carlos, mis dos cuñados, mis sobrinos, mis primos, mis tíos, mis hijados, mis compadres, mis amigos y mis enemigos. Por todos ustedes que son parte de esta familia guadalupana, pido por cada uno de ustedes. Por la paz en México, por la paz en el mundo. Por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en la cárcel, el Señor ayúdanos a encontrar la libertad interior. Por los niños en situación de calle, por los que perdieron su trabajo hoy. Por los enfermos, para que se recuperen pronto. Por la conversión del mundo, por la conversión nuestra de todos los días. Por la gracia de la humildad, la gracia de la perseverancia, la gracia de la castidad, pureza. Todo lo que necesitamos para convertirnos en la mejor versión de nuestras personas. Para que alcancemos nuestro máximo potencial. Para que alcancemos la santidad a la cual Dios nos llama. Y que solamente es posible con su ayuda, con su gracia. Por medio de una vida sacramental, una vida de oración. Señor, te amamos y en ti confiamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. A todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas. De tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparnos de la Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Segundo misterio glorioso. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Padre 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 Pad Amén. Sancta María, Máter Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Máter Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Máter Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Sancta María, Máter Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mujer, y bendicta tu 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 y Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Tercer misterio glorioso, la vida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Da hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la atación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen María al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Los perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tensión y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente socorre a las más necesitadas, especialmente socorre a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Quinto y último misterio glorioso, la coronación de la Virgen María en el cielo. Familia, me estoy enterando de unos peregrinos que iban a la Basílica de Guadalupe. Hubo un accidente y no sé exactamente, me acaban de mandar un mensaje. Algunos de ellos perdieron la vida. Vamos a pedir en este último misterio por nuestros hermanos que iban de peregrinos a ver a la Virgen de Guadalupe. Porque, imagínense, la intención con la que, la emoción, la ilusión, la intención que llevaban en sus corazones. Estoy leyendo justamente ahorita que algunos de ellos no habían podido ir a la Basílica. Desde hace, tenían esa tradición de ir, pero desde hace dos años. No, más de dos años no habían podido ir, iban con mucha ilusión y hubo un accidente y perdieron la vida. Muchos de ellos, no sé cuántos fueron los que perdieron la vida, pero pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos católicos que iban en peregrinación a visitar a la Madre de Dios, a nuestra Madre. Yo siempre he dicho que, que el día en que me vaya, que Dios me encuentre trabajando para Él, todos vamos a morir algún día, todos. Entonces, eso es algo que no hay, no hay para dónde irse. Tarde o temprano nos vamos a enfrentar con la muerte, pero no es la muerte. Para los católicos, para los creyentes, es la vida eterna, si hacemos lo que Dios nos pide. Y en cada oración que hago, siempre le pido a Dios, Señor, el día en que me toques a la puerta, que ese día me encuentre trabajando para ti, me encuentre haciendo algo para ti. Y estos hermanos, así se fueron, así se fueron. Iban haciendo algo por Dios, iban a ver a su mamá. Y la vieron. Así es que, además de rezar por ellos, más bien yo, no sé sus nombres, pero más bien yo pido la oración de ellos, porque sé que están con Dios, sé que están con la Virgen de Guadalupe, con la Virgen María, con la Madre de Dios. Así es que pido por, pedimos por ellos, pero también les pedimos a ellos que pidan, que pidan por nosotros. Paz y consuelo para las familias de nuestros hermanos que perdieron la vida en este accidente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por el Papa Francisco. Rua pro nobis pecatoribus, nunca tinora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las maldades y las hechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás, y a todos los espíritus malvados que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros vaso de insignia de devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consuelo de los migrantes ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros reina del santísimo rosario, ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Señor ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de las promesas de Cristo te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María siempre Virgen María vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor, Amén San José ruega por nosotros San Juan Diego ruega por nosotros todos los santos y santas de Dios rueguen por nosotros Virgen de Guadalupe ruega por nosotros Madre mía, Madre nuestra Mamá Morenita del Tepeyac yo te pido de manera muy especial por todas las personas que están rezando con nosotros en este momento en vivo por medio de las redes sociales el santo rosario por el mundo te pido por nuestras familias te pido en especial por la salud de Santiago mi sobrino Elías mis primos mis tíos y toda mi familia pido por cada uno de ustedes por sus necesidades por todo lo que llevan aquí dentro del corazón protégenos con tu manto sagrado Madre nuestra y ayúdanos a llegar al cielo te amamos y en ti confiamos Virgen de Guadalupe ruega por nosotros salva nuestra patria y conserva nuestra fe Ave María Purísima sin pecado concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén familia querida un rosario más un rosario más demos gracias a Dios y demos gracias a la Virgen de Guadalupe gracias a ustedes por ser parte de esta familia guadalupana de este grupo de oración de esta comunidad de oración llegamos ya muchos años rezando juntos quien lo fuera a imaginar miles de personas de diferentes partes del mundo de diferentes edades abuelitos les mando un fuerte abrazo padres de familia recién casados solteros jóvenes niños sobre todo muchos niños hoy en Cuernavaca conocí a un estaba con su mamá un niño muy jovencito que sentía el llamado de ser sacerdote y me y me decía que ha estado rezando el Santo Rosario y que la meta es llegar a más de un millón más de un millón de niños rezando el rosario por el mundo por la paz imagínense así es que yo quiero invitar a los padres de familia que invitan a sus hijos a sus sobrinos a más niños a rezar el Santo Rosario por el mundo así es que sigamos adelante familia rezando el rosario todos los días lo vamos a necesitar hay que seguir remando a llamar adentro hay que seguir rezando comulgando confesión frecuente ayudando sirviendo leyendo la Biblia palabra viva de Dios no podemos amar a quien no conoces entonces hay que conocer a Jesucristo por medio de su palabra por medio de la de la Biblia de las Sagradas Escrituras todos los días hay que leerla todos los días es palabra viva de Dios por eso besamos la Biblia nos persinamos invocamos al Espíritu Santo para que Dios nos hable de manera muy muy especial a cada uno de nosotros Él nos conoce Él sabe quiénes somos somos sus hijos entonces hay que seguir de la mano de la Virgen de Guadalupe rezando trabajando ayunando en la penitencia ya viene la cuaresma hay que ah les decía ayer que en esta cuaresma los invito a que bajen gratis la aplicación de Hello tuve la oportunidad de grabar un audiolibro la imitación de Cristo imitación de Cristo y vamos a hacer meditaciones reflexiones con esos consejos que vienen en este libro que es de mis favoritos después de la Biblia es el libro que más me gusta que más me ha tocado que más me ha llegado al alma imitación de Cristo de Tomás de Kempis entonces ya lo grabé fue como un retiro espiritual increíble en Los Ángeles California y estén pendientes porque en la cuaresma vamos a hacer un retiro juntos los invito a que bajen esa aplicación para que todos los días recen con nosotros y habrá muchas sorpresas muy padres muchos regalos espirituales bueno familia los dejo buenas noches los quiero mucho les mando un fuerte abrazo sueñen con Dios con Los Ángeles con la Virgen de Guadalupe y nos vemos mañana Dios mediante paz y bien pásenla bien pórtense bien ánimo que viva la Virgen de Guadalupe que viva que viva México que viva buenas noches familia Dios los bendiga Tik Tok nos vamos ah no este es Instagram perdón Instagram buenas noches ánimo ahora nos vamos Facebook Youtube ánimo